Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la materia que estábamos viendo ayer. De hecho, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a los sistemas coordenados. ¿Se acuerdan? La idea que queríamos describir era describir el movimiento en un plano y para poder describir lo que es el movimiento en un plano necesitamos... También definir cómo medimos el movimiento. Y para eso es necesario que usemos lo que son los sistemas coordenados. En ese sentido, habíamos visto que teníamos distintas formas de describir el movimiento y de esa manera, dependiendo, por ejemplo, de cómo se mueve el objeto o por dónde se mueve un objeto en un plano, o sea, en dos dimensiones, vamos a tener que definir un sistema coordenado que van a tener ventajas y desventajas sobre algún cierto tipo de movimiento. Por ejemplo, un movimiento que se describa de manera más o menos general, lo vamos a poder describir en principio de una forma más sencilla en el sistema de coordenadas cartesianas, mientras que un sistema, un objeto que se mueva más o menos siguiendo un movimiento circular, va a ser mucho más fácil que sea descrito en coordenadas cilíndric, en coordenadas polares, perdón. Y si hubo otro movimiento donde nos interesa cómo se describe el movimiento en términos de la velocidad y que la velocidad nos define el marco de referencia, el vector velocidad nos define el marco de referencia, eso va a ser la intrínseca, que aún no las vemos, pero las vamos a ver a continuación. Entonces, ayer vimos un poquito lo que eran las coordenadas cartesianas, y si se acuerdan, las coordenadas cartesianas es básicamente definir la base que es la más natural en cierto aspecto a lo que ya hemos visto o lo que podemos pensar que es una forma eficiente de describir un sistema coordenado, en el sentido que tenemos una coordenada que cada una de las coordenadas está definida por sus vectores unitarios y tongo y j-tongo y un cierto objeto que se mueva lo vamos a poder describir su vector posición dependiendo de esas coordenadas. Por ejemplo, si es el tiempo T0, la posición en el tiempo T0 o la posición en el tiempo T1, nosotros vamos a ver que esto va a depender de x evaluado en T0 y la coordenada vertical y en T0 y lo mismo para la coordenada horizontal x evaluado en T1 y para la coordenada vertical y T1. De tal manera que en las coordenadas cartesianas nosotros definimos, por ejemplo, el vector posición en función del tiempo en términos de las coordenadas horizontal y vertical, por ejemplo. ¿Cuál es la particularidad de las coordenadas cartesianas? Es que cuando queremos encontrar lo que es la velocidad, la velocidad va a depender solamente de las derivadas en función del tiempo de las coordenadas vertical y horizontal. Y lo mismo va a pasar con la aceleración. El vector aceleración en dos dimensiones va a corresponder a la segunda derivada de la componente horizontal y la segunda derivada de la componente vertical. Entonces, en ese sentido, una de las moralejas que ayer les comentaba es que en las coordenadas cartesianas vamos a tener que las derivadas en función del tiempo de los vectores unitarios van a ser iguales a cero ya que son constantes en el tiempo. No se mueven en el tiempo. No cambian. O sea, una vez que nosotros fijamos el origen voy a poner un clavo ahí fijamos el origen y fijamos la orientación de nuestros vectores unitarios y tongo y j-tongo ya se quedan inmóviles durante toda la acción de un movimiento por ejemplo en un ejercicio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido el sistema de coordenado cartesiano es un sistema de coordenado que es estático en el sentido que las coordenadas no cambian de orientación a medida que el tiempo transcurre. Caso opuesto o caso un caso distinto eran las coordenadas polares donde las coordenadas polares si se acuerdan las definimos en función de la posición de un objeto como lo tenemos acá en este diagrama para poder definir lo que es el vector unitario r-tongo necesitamos saber dónde se encuentra la posición del punto P quien nos define los vectores unitarios r y t-tongo recuerden en las coordenadas cartesian en las coordenadas polares en las coordenadas polares nosotros tenemos esta particularidad nosotros tenemos el origen el punto P y sobre la distancia sobre el vector posición perdón del punto P es donde definimos nuestra base coordenada digamos que es el vector posición del punto P y sobre ese vector posición definimos lo que es el r-tongo y perpendicular al r-tongo definimos el t-tongo y de esa manera si es que nuestro vector nuestro punto P se desplaza ese punto P ese vector coordenado r-tongo y t-tongo se reajusta a la nueva posición si no me equivoco déjenme un segundo aquí si lo tengo tenía un ejemplo en GeoGebra un segundito si es que se alcanza a abrir bueno no lo tengo acá está cargado bueno está lo mismo hasta este punto si no a este nivel no podría generar un GeoGebra así tan rápido pero imagínense que si yo ahora desplazo el punto P solamente para explicar la particularidad del punto teníamos el punto O y el punto P no bueno en gris punto P original lo teníamos acá donde teníamos el vector posición si el punto P se desplaza por ejemplo se desplaza acá entonces el vector posición se redefine y por lo tanto al redefinirse el vector posición nos redefine lo que es el vector R-tongo y el vector T-tongo entonces se pueden imaginar que si el punto P se mueve se aleja se acerca se mueve de izquierda derecha gira en torno al punto O nuestros vectores unitarios R-tongo y T-tongo lo van a seguir siempre el R-tongo apuntando hacia donde está el punto P entonces eso va a significar como les decía antes o como lo veíamos ayer que las definiciones de las cantidades básicas por ejemplo el vector posición en función del tiempo va a depender de la distancia donde eso es por ejemplo la distancia R en la dirección de R-tongo si queremos calcular la velocidad va a significar hacer la derivada en función del tiempo la velocidad en función del tiempo va a ser D-A-D-T de R que depende de T y eso significa tener R punto R-tongo más R-teta punto T-tongo que esa era una de las cosas que vimos ayer para que lo recuerden y si uno quiere calcular a partir de la velocidad la aceleración que significa volver a derivar todo la derivada en función del tiempo de la velocidad va a significar que nos va a salir R dos puntos menos R punto Teta punto por R-tongo más ya se me olvidó cómo era la memoria es frágil en ese sentido R punto menos R Teta punto cuadrado perdón ahí está R punto menos Teta punto al cuadrado y el otro término era dos R dos R punto Teta punto más R por Teta punto por Teta tongo entonces aquí uno obtenía en base en base a derivadas uno obtenía lo que es la aceleración y la velocidad y ese es como el repaso a grandes rasgos de el sistema coordenado cartesiano y el sistema coordenado polar y sus cantidades cinemáticas de acuerdo como aquí estamos viendo mecánica y aparte de mecánica es una mecánica vectorial los vectores unitarios o sea los vectores que nos definen nuestro sistema coordenado van a aparecer en casi todas las expresiones de cinemática de cuando veamos la ley de Newton o cuando veamos los principios de trabajo y energía y conservación de momentum lineal etc todas esas cantidades van a depender de cantidades que son vectoriales y por eso tanto el énfasis en jugar con estos vectores unitarios ya sea el cartesiano o sea los polares o en este caso el sistema cartesiano ahora bien aparte de esos dos sistemas que pueden ser los más comunes también existe un tercer sistema entre otros muchos simplemente estamos hablando de los sistemas que se usan más ya sea para describir la mecánica a nivel de física o también la mecánica en contextos más ingenieriles y este el otro sistema importante que se necesita enseñar en el curso son las coordenadas intrínsecas o el sistema o el sistema de intrínseco de de coordenadas que está relacionado con las direcciones tangenciales y normales a un movimiento entonces en este caso se definen y aquí viene a veces la complicación son es un sistema coordenado que se define en términos del movimiento mismo de un cuerpo solamente para hacer la analogía cuando vemos el caso de las coordenadas polares vamos a ir acá arriba cuando vemos el caso de las coordenadas polares el vector posición da nacimiento al vector r-tongo a la dirección r ya al vector unitario asociado al vector posición acá en el sistema intrínseco uno de los sistemas uno de los vector unitarios nace de la dirección de movimiento que quiere decir que está relacionado con la dirección de velocidad entonces por ejemplo cuando un objeto se mueve siempre la velocidad va a ser tangencial al movimiento ya que la velocidad no indica en cierto aspecto para dónde se va a mover después de una pequeña distancia de tiempo después de un salto breve de tiempo el vector velocidad siempre nos indica hacia dónde se va a mover un objeto entonces nosotros vamos a definir que en el sistema intrínseco va a haber una coordenada un sistema un vector unitario asociado a la velocidad que se le va a llamar la coordenada tangencial que puede ser S-T-tongo o T-tongo y otra coordenada otro vector unitario que se conoce como el vector normal que siempre va a ser perpendicular a la dirección de movimiento y apuntando hacia la dirección donde el objeto se está curvando o sea si este objeto se mueve a la derecha o sea se mueve a la izquierda se está moviendo hacia la izquierda el vector normal apunta hacia la izquierda hacia arriba en este caso si es que el vector, si es que el objeto se fuera a mover hacia la derecha el vector normal va a apuntar hacia la derecha, entonces digamos que si lo quieren pensar como si fuera en un auto cuando uno maneja un auto el vector tangencial es siempre hacia donde apunta el auto porque se está moviéndose ya mientras que el vector normal apunta hacia donde van a girar por ejemplo para donde apuntan los intermitentes del auto cada vez que van a girar ya sea para la izquierda o la derecha el vector normal va a estar apuntando hacia una de esas dos direcciones siempre perpendicular a la velocidad, al vector velocidad del movimiento del auto que están considerando muy bien, entonces en ese sentido cuando hablemos del sistema intrínseco estamos hablando de otros vectores unitarios que son útiles para describir la cinemática de un cuerpo en este caso la cinemática de un cuerpo en el plano, ya que tenemos solamente dos vectores unitarios muy bien, entonces así, como ya les decía que el vector tangencial siempre apunta hacia donde se mueve el objeto o por lo que quiere decir que apunta en la misma dirección que el vector velocidad entonces es natural en este sistema coordenado definir que el vector velocidad es el módulo del vector velocidad o la rapidez si lo quieren ver que esta es otra forma de llamar al largo del vector velocidad entonces nos va a dar que la velocidad del vector velocidad es la rapidez por el vector unitario asociado al movimiento tangente que quiere decir que es la velocidad tangente de la velocidad unitaria el vector velocidad unitaria ahora si queremos encontrar por ejemplo un objeto que cambie de dirección va a estar sufriendo una aceleración porque recuerden que una aceleración indica el cambio de la velocidad entonces estas son como más interpretaciones relacionadas con las derivadas entonces digamos el vector velocidad indica hacia donde un cuerpo se mueve y el vector acelerador indica hacia donde el vector velocidad se moverá vector velocidad se moverá ya en el sentido si tenemos que eso es el vector posición y tenemos la velocidad que apunta a ella lo más normal lo natural que va a pasar es que después de un pequeño delta t el objeto va a estar acá se va a haber desplazado y aquí por ejemplo va a tener otro vector velocidad porque probablemente la velocidad vaya cambiando y así va definiendo lo que sería la trayectoria que va cubriendo el objeto la aceleración por su lado si nosotros tenemos el vector velocidad que apunta hacia allá y el vector aceleración que apunta hacia arriba después de un pequeño delta t lo que va a pasar es que el vector velocidad va a apuntar para allá y por ejemplo si la aceleración apunta para acá eso va a significar para donde se va a mover el vector velocidad en cada caso ya simplemente por eso es una interpretación geométrica o de un diagrama para entenderlo cómo se moverán los vectores pero eso es lo que ustedes obtienen cuando saben de que el vector velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo y que la aceleración es la derivada del vector velocidad en función del tiempo entonces son las interpretaciones que salen por el solo hecho de que estas cantidades dependen de derivadas de otras cantidades bien entonces como ya les decía si un objeto simplemente se mueve en línea recta por ejemplo en vez de esa curva se mueve en línea recta nosotros podemos pensar que el objeto podría ir a una velocidad cada vez más rápido que significa que tiene una aceleración en esa dirección o ir frenándose que significa que tiene una aceleración en la dirección contraria al movimiento eso en principio no nos desvía de la trayectoria o sea si tenemos que el vector velocidad y el vector aceleración coinciden en dirección significa que el objeto sea como sea va a andar más rápido más lento pero se va a seguir moviendo en línea recta si el vector aceleración cambia un poquito ya no es colineal colinear perdón con el vector velocidad eso significa que nuestro objeto va a empezar a desviarse y va a tener una trayectoria dependiendo cuán grande es la aceleración y en qué dirección está apuntando eso que quiere decir que en principio en nuestro sistema de coordenado de la misma manera que aparecía sucedía con el vector posición en coordenadas polares donde la posición solo depende de retongo y en este caso la velocidad solo depende de el tangencial de la dirección tangencial la aceleración de la forma del punto de vista más general va a tener una componente que depende de la dirección tangencial o sea va a tener una componente en la dirección tangencial y también una componente en la dirección normal como sabemos que la aceleración el vector aceleración es la derivada en función del tiempo del vector velocidad entonces si hacemos la derivada al igual que antes nosotros vamos a derivar primero este término nos va a dar la derivada en función del tiempo del módulo del vector velocidad o de la rapidez después vamos a tener nuestro vector unitario y posteriormente vamos a tener el largo del vector velocidad por la derivada en función del tiempo del vector tangencial no sé si ves la analogía pero simplemente por hacer la analogía acá al lado cuando nosotros teníamos el vector posición igual a r por r retongo y hacíamos la velocidad que parecía r por r retongo r punto retongo más r teta retongo donde esto término que está acá era básicamente r retongo punto en cierta manera estamos repitiendo lo que estábamos haciendo con el cálculo de las corderas polares pero en este nuevo sistema donde un vector unitario depende de la velocidad bien para hacer esto para encontrar cuánto vale la derivada hay una forma muy sencilla de verlo por ejemplo nos vamos a dar cuenta que un vector unitario cumple esa restricción siempre que el producto punto consigo mismo vale 1 es que recuerden que el producto punto es el producto punto de a punto b es el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que los junta entonces si a es igual a b el coseno es igual a 1 y por lo tanto tenemos que el producto punto de un vector consigo mismo es el largo al cuadrado y como estos son vectorios unitarios tienen largo 1 entonces nos va a dar 1 si derivamos esto lo que vamos a obtener es que con la celda derivada sobre el producto punto vamos a obtener que el vector tangente tongo punto producto punto el vector tangente nos va a dar cero eso significa que este vector que está acá es ortogonal con el vector tangencial y lo que sabemos que estos vectores son ortogonales los vectores que son ortogonales van a estar relacionados porque uno va a ser el tangencial y el otro tiene que ser el normal porque es nuestra definición de sistema coordenado intrínseco de esa manera lo que podemos decir es que el vector tangencial punto o la variación en el tiempo del vector unitario tangencial depende de este parámetro phi punto por el vector normal unitario normal de tal manera que lo que vamos a tener es una relación bastante práctica para poder encontrar la aceleración en términos de el el cambio de la rapidez en función del tiempo y del cambio de este parámetro phi que lo podemos pensar que está relacionado con la curvatura de hecho en el libro aparece que ese término depende este término que está acá es 1 partido por ro r partido por ro etcétera que está relacionado con la curvatura del movimiento de la trayectoria pero en principio a veces se puede usar la curvatura y si no conocemos simplemente podemos despejar cuánto vale esto sabiendo que nuestra aceleración al cuadrado va a estar relacionado con los distintos vectores entonces por ejemplo si hacemos la aceleración al cuadrado vamos a tener la rapidez al cuadrado este punto está aquí al cuadrado ya que estos dos al ser ortogonales el producto punto de este término consigo mismo mejor lo vamos a hacer porque ya me imagino que ya lo estoy perdiendo este punto entonces imagínense que el vector las coordenadas intrínsecas recuerden coordenadas intrínsecas tenemos el vector tangencial y el vector normal cuál es una de las gracias del vector tangencial y el vector normal que también son ortogonales que significa que sean ortogonales que el producto punto entre esos dos vectores unitarios es cero entonces porque este es tangencia normal o perpendicular a n muy bien entonces yo tenía que la aceleración era la derivada de la rapidez en la coordenada tangencial más la velocidad por este término phi punto por el vector normal ahora si a este término que está acá le hago producto punto con la aceleración entonces por un lado nos va a quedar aceleración punto aceleración que eso significa la aceleración al cuadrado recuerden lo que vimos recién del producto punto y por otro lado nos va a quedar este término que está acá perdón este término que está acá al cuadrado entonces simplemente para aclarar ese punto por ejemplo nos va a quedar ese término y ese término va a ser multiplicado va a estar producto punto por a que es ese mismo término entonces hacemos el producto punto de estos dos objetos que básicamente es similar a hacer una derivada o sea hacer una multiplicación de números vamos a tener primero el primer término el primer término con el primero nos va a dar la velocidad punto al cuadrado por et punto et después el primero por el segundo nos va a dar b punto por b por fi punto por et punto en más el segundo por el primero b n fi punto por b punto en producto punto et y después los dos últimos más b n b cuadrado fi punto cuadrado por n producto punto en ya entonces cuál es la gracia de esto y por qué le estoy gastando tanto tiempo en esto porque si se dan cuenta una de las gracias que hacer vectorio unitario es que eso vale 1 eso vale 1 y aparte los vectores unitarios son ortogonales eso significa que eso vale 0 y eso vale 0 eso significa que esa cantidad que estábamos calculando antes es simplemente a cuadrado por b1 bn cuadrado más b cuadrado fi punto cuadrado entonces por ejemplo el largo del vector aceleración al cuadrado tiene que corresponder a la rapidez al cuadrado más la o sea la derivada de la rapidez al cuadrado más la rapidez al cuadrado por fi punto cuadrado ya de esa manera nosotros podemos definir e ir encontrando por ejemplo como calcular ups al ir despejando cada uno de los términos partiendo por ejemplo de esa fórmula que es la que acabamos de sacar nos podemos dar cuenta que ese término que está acá va a corresponder a la raíz cuadrada del valor absoluto de a cuadrado menos fi punto cuadrado imagínense que conocen la aceleración y de esa manera podemos encontrar que el vector aceleración va a depender de ese término que ya lo conocíamos y este otro término que es el que corresponde a este que está acá que es la diferencia entre la aceleración al cuadrado menos el cambio de la rapidez al cuadrado de esa manera ustedes pueden encontrar cuánto vale el vector unitario normal en función de la aceleración y de cómo cambia la rapidez en la dirección tangencial ya entonces eso es bastante directo y por eso el sistema de coordenado intrínseco a veces se utiliza en algunos ejercicios ya hablando un poco más en el curso pero en general dependiendo del contexto los sistemas coordenados más útiles van a ser por lo general el cartesiano y el polar el polar en sus versiones tridimensionales etcétera pero para que lo tengan en consideración que este sistema de coordenados se usa por ejemplo en ejercicios donde el objeto sufre algún tipo de aceleración según la dirección para donde se mueva ya de esa manera vamos a poder estudiar este ese sistema de coordenado ya una vez visto estos tres sistemas coordenados que nos van a acompañar durante el curso va a ser importante ahora si vamos a poder generalizar a una a una situación un poco más realista se acuerdan ayer vimos un poco lo que era el movimiento o la clase anterior a la de ayer vimos el el caso del movimiento relativo pero en una dimensión si se acuerdan el movimiento relativo en una dimensión dependía si lo podíamos separar si eran movimientos relativos independientes o si eran movimientos relativos dependientes si es que existía o no una restricción entre estos movimientos entre los objetos con los cuales nosotros estamos tratando de escribir si nos vamos a un plano que quiere decir si nos vamos a dos dimensiones nosotros seguimos describiendo la cinemática en términos de vectores antes estábamos en un plano en una línea recta donde el el único vector era una dimensión y en realidad no tenía mucho sentido usar vectores en ese caso en dos dimensiones si es necesario usar vectores porque reduce un montón la forma de describir la cinemática muy bien entonces cuando vamos a estudiar el caso del movimiento relativo en un plano la suma vectorial que por eso les decía antes a principios del curso que es importante repasar los vectores es esencial cómo se suman vectores y cómo dibujar la suma de vectores entonces por ejemplo si tenemos el objeto A y el objeto B nosotros podemos definir distintas cantidades asociadas a estos objetos por un lado tenemos la posición del punto A que va a ser un vector que nace desde el origen y apunta donde se encuentra el punto A por otro lado el vector posición del punto B y es un vector que nace desde el origen y apunta donde se encuentra el punto B y así tenemos el vector posición A y el vector posición B si queremos dibujar el vector diferencia por decirlo entre el punto A y el punto B básicamente corresponde a la diferencia de los dos vectores si se dan cuenta las flechas no están indicando lo que son la suma de vectores eso que quiere decir que el vector posición B puede ser la composición de moverse imagínense como alguien que camina se mueve hasta la distancia donde está el punto A hasta la posición del punto A y después camina siguiendo el vector relativo o el vector diferencia entre esos dos vectores entonces eso quiere decir que lo que está escrito acá que el vector posición B yo lo puedo escribir como el vector posición A más el vector posición relativo del punto B con respecto al punto A quiere decir que un vector que nace desde donde se encuentra A y apunta hacia donde está B y eso sería la fórmula principal para poder describir lo que es el movimiento relativo en un plano o sea imagínense que ahora estos dos puntos están simplemente en esa posición antes nosotros teníamos un caso muy simplificado donde los objetos simplemente estaban ubicados en una en una línea recta cuando hay movimiento en línea recta en una recta nosotros básicamente teníamos el punto O el punto A y el punto B donde sabíamos que del punto O al punto A podíamos definir la posición del punto A del punto bueno con verde del punto O hasta el punto B podíamos definir la posición del punto B y desde el punto A al punto B definíamos la posición relativa de B con respecto a ahora simplemente nos salimos de esta linealidad que nos que nos tenía obligados a vivir en el caso del movimiento relativo de los apuntes de los apuntes teníamos tenemos el punto B tenemos el punto A y tenemos el punto relativo de B con respecto a B con respecto a que sería el vector posición el vector posición del punto A y el vector posición del punto B de esa manera simplemente ahora si yo desplazo B y desplazo A mientras pueda unir esos tres puntos con ese triángulo de vectores yo estoy describiendo el movimiento relativo donde ese término que está acá el vector relativo entre los puntos A y B son los que nos va a definir y lo que nos va a ser lo que va a ser el núcleo de poder describir a un sólido rígido que es la segunda la siguiente la siguiente unidad que vamos a ver en el curso simplemente aquí estamos describiendo objetos que son puntuales y ahora en este caso tenemos solamente dos objetos puntuales el punto A y el punto B de esa manera la suma vectorial y por eso le hago la suma vectorial que era lo que ustedes vieron al inicio de la carrera es esencial para poder estudiar la mecánica en este contexto la posición del punto B va a ser igual a la posición del punto A más la posición relativa de B con respecto a A ya sabemos si hacemos la derivada en función del tiempo la derivada de XB nos va a dar la velocidad en B la derivada del vector posición en A nos va a dar el vector posición la velocidad del vector A o sea del punto A el vector velocidad del punto A y la derivada de la posición relativa nos va a dar la velocidad relativa entre el punto B con respecto al punto A y lo mismo con la aceleración simplemente todo esto están unidos por una gran por un número distinto de derivadas una derivada para la velocidad todos derivadas para la aceleración igual que antes tenemos que vamos a poder definir el caso de movimiento independiente donde cada objeto el punto A y el punto B se mueve como quiere y también vamos a poder definir un caso de movimiento independiente donde ya sea la velocidad ya sea la posición relativa la velocidad relativa o la aceleración relativa va a tener algún tipo de restricción que evita que los dos cuerpos se muevan libremente y que uno condicione el movimiento del otro exactamente el mismo caso en una dimensión simplemente que ahora nos saltamos a dos dimensiones y para poder describirlo en dos dimensiones vamos a necesitar o el sistema coordenadas cortesiano o el sistema de coordenadas polares o el sistema de coordenadas intrínsecas por eso lo pasábamos al inicio de la clase de hoy y lo que fue la clase de ayer muy bien vamos a hacer un ejemplo simple simplemente para que veamos que significa esto del movimiento en un plano y que sea relativo simplemente vamos a calcular vectores relativos entonces consideramos el siguiente caso tenemos un automóvil que viaja de sur a norte entonces tenemos un ejemplo tenemos un automóvil que se mueve de sur a norte entonces imagínense si aquí tenemos el norte aquí tenemos el sur acá tenemos el este y acá el oeste si un automóvil se mueve de sur a norte tiene que corresponder a que su movimiento tiene que ir de sur a norte como lo dice o sea quiere decir que tiene un vector asociado a su movimiento que va desde el punto s al punto n mientras que el resto del ejemplo nos dice que tiene una cierta velocidad y hay otro que se mueve de oeste a este con una cierta velocidad entonces nos dicen que hay otro automóvil que se mueve de oeste a este este con una cierta velocidad velocidad del auto 1 y la velocidad del auto 2 muy bien entonces ambos nos dicen que bueno no dice pero son velocidades constantes entonces nos preguntan que tenemos que determinar la posición la velocidad y la aceleración relativa con respecto al automóvil que va de sur a norte entonces nos están preguntando la posición relativa la posición la velocidad y la aceleración de el auto que va de este a oeste con respecto al auto que va de sur a norte entonces digamos que conocemos los puntos a y b quienes son uno el auto norte sur y el otro el auto oeste muy bien también nos dicen que en t igual cero ambos se cruzan eso quiere decir que ambos están en la misma posición en el tiempo quiere decir que justo se cruzaron ese punto por lo tanto los vectores posiciones del auto a que es el de norte sur y del auto b que es de sur a norte oeste este están en el origen eso quiere decir que tienen posición igual al vector cero entonces aquí podemos definir como el movimiento con velocidad constante podemos definir las ecuaciones de cinemática se acuerda la ecuación de cinemática la primera clase que tuvimos para un movimiento uniforme homogéneo acá es exactamente igual vamos a tener que el vector posición en función del tiempo del auto a que el auto de norte a sur de sur a norte perdón va a tener una cierta posición inicial más la velocidad constante en este caso multiplicado por el tiempo como decimos que ambos autos se cruzan en el tiempo igual a cero eso quiere decir que la posición del auto es simplemente 10 veces ya que la velocidad de nuestro auto es de 10 metros partido por segundo por t por j ton quiere decir que estos autos que están acá un auto tiene una velocidad de 10 por t o sea tiene una posición de 10 por t por j ton si t igual a cero la posición es el origen si t igual un segundo nos encontramos 10 metros hacia el norte porque depende de la dirección j ton ahora lo mismo vamos a hacer con el vector posición del objeto b en ese caso vamos a tener la posición inicial más la velocidad inicial de nuestro objeto la velocidad inicial que es constante por el tiempo y en este caso como el otro automóvil se mueve a 11 metros partido por segundo va a corresponder a 11 que es la velocidad por el tiempo por la dirección de oeste a este que corresponde en este caso al sistema cartesiano al vector unitario y ton quiere decir que el otro auto va a ser un auto que se mueve hacia allá con una posición de b igual a 11 por t por y ton ya espero que se haya entendido cómo se mueven estos autos porque aquí en este punto acá estamos definiendo lo que es la velocidad los vectores velocidad uno está alineado con y ton y el otro está alineado con j ton entonces como sabemos cuáles son las posiciones de cada auto y sabemos que la posición de b tiene que ser igual a la posición de a más el vector relativo de b con respecto a eso quiere decir que el vector relativo de b con respecto a es simplemente la diferencia del vector posición de b que es el auto de oeste a este menos el vector posición de a que es el auto de sur a norte hacemos la la resta y lo que vamos a obtener es básicamente que como una velocidad o un vector posición depende solamente de y ton y el otro de j ton simplemente van a ser dos coordenadas distintas eso quiere decir que la posición relativa de un auto con respecto a otro depende es como un vector diagonal y que crece con respecto al tiempo porque tiene una componente en itongo y una componente en potatongo a eso me refiero ahora si queremos calcular la distancia relativa que eso quiere decir el módulo del vector posición relativa es simplemente tenemos que hacer el módulo de ese vector y si se acuerdan el módulo en vector es la suma de los cuadrados de sus componentes entonces la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 10 al cuadrado todo eso multiplicado por t cuadrado y eso nos va a dar que la velocidad relativa va a ser o sea la distancia relativa va a ser 14.86 por el tiempo que transcurra o sea si transcurre un segundo eso quiere decir que se van a encontrar separados a una distancia de 14.86 cada uno de los autos si está en tiempo cero la distancia relativa es cero eso quiere decir que los dos autos se encuentran al mismo tiempo en el mismo punto hacer la velocidad relativa es similar es la diferencia de los vectores velocidad o queremos también la derivada en función del tiempo del vector posición relativa derivada en función del tiempo y como esto depende solamente del tiempo depende de t y el resto de un término constante es simplemente el término constante su derivada si hacemos el módulo que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados nos va a dar que la velocidad relativa entre los dos objetos o el largo del vector velocidad relativa va a ser siempre constante y va a valer 14.86 metros partido por segundo ahora la aceleración va a significar hacer la derivada en función del tiempo del vector velocidad relativa y como esto es no depende del tiempo es constante entonces nos va a dar que la aceleración de B con respecto a es simplemente cero o en este caso cero vector porque es un vector lo que estamos derivando entonces en ese sentido lo importante aquí en el ejercicio no es un ejercicio complicado simplemente para que sepan cómo se puede calcular la posición la velocidad y la aceleración relativa si es que conocemos la posición la velocidad y la aceleración de nuestro objeto simplemente haciendo la diferencia básicamente lo que tenemos acá como el vector posición es el vector posición de A más el vector posición relativo eso ya nos dice que simplemente pasando el vector posición de A al otro lado nos va a dar el vector posición relativo lo mismo va la velocidad lo mismo va la aceleración bien ¿qué más podemos ver acá? si se dan cuenta esto es básicamente lo mismo que vemos en una dimensión simplemente que le digamos vectores pero la estructura las fórmulas son muy parecidas tienen la misma estructura la misma composición que estamos haciendo simplemente que le agregamos una dimensión más bien ¿qué va a pasar ahora? también vamos a poder tener movimientos relativos dependientes por ejemplo antes de pasar al movimiento en el espacio el movimiento relativo dependiente imagínense que tenemos ¿se acuerdan el movimiento que vimos en un momento el dependiente? movimiento relativo dependiente en el plano ¿se acuerdan el caso que vimos ayer o el otro día que teníamos dos objetos separados por una distancia B L perdón el cuerpo A del puerto B el cuerpo B básicamente si se mueven en una línea recta nosotros sabemos que están separados ahora si los objetos se pueden mover en dos dimensiones por ejemplo podríamos tener movimientos donde se gira y el otro gira ya que esa distancia se tiene que mantener constante la distancia L como es la barra que junta los dos objetos no puede ni crecer ni doblarse entonces ya sea vamos a poder tener que ese objeto se puede desplazar en esa dirección como un bloque constante hacia arriba o también va a poder girar y eso van a ser movimientos esenciales para poder describir un sólido rígido por eso vamos a hacer no vamos a explicar directamente el movimiento relativo en un plano porque lo vamos a ver en la siguiente unidad pero ya más o menos pueden instruir para dónde va si yo agarro un objeto con esa restricción bueno justo lo teníamos acá del otro día entonces como les decía antes podemos tener el movimiento en ese sentido que es un movimiento para hacia los lados también podemos tener el movimiento de esa forma donde gira un objeto con respecto al otro de hecho lo vamos a subir un poquito para que sea más fácil de mover donde por ejemplo lo vamos a dejar ahí entonces por ejemplo ahí estamos viendo el movimiento relativo de un objeto con respecto al otro pero en este caso hay un movimiento donde uno está girando hay un movimiento circular si se dan cuenta nosotros vemos aquí ya los dos objetos están girando si nos ponemos sobre uno de estos objetos para el objeto que está para el objeto azul nosotros lo único que vemos vamos a achicarlo ahí nosotros lo que vemos es que en realidad el objeto amarillo siempre está en horizontal y es el resto del mundo el que gira en torno a estos objetos y esto es lo que cuando estamos describiendo el movimiento relativo estamos describiendo este tipo de fenómenos las dos barras siempre están unidas a un largo l pero como una está girando en torno a la otra si nos parásemos sobre el objeto azul nosotros veríamos un movimiento de este estilo que el resto del planeta gira en torno a nosotros en torno al punto azul entonces eso es lo que estamos describiendo poco a poco estamos armando con las distintas facetas y los distintos términos que estamos incluyendo en nuestra descripción vectorial de la mecánica muy bien vamos a ver lo que es el movimiento el movimiento en tres dimensiones en el espacio pero ustedes ya pueden intuir que el movimiento en tres dimensiones es muy parecido al movimiento en dos dimensiones o al movimiento en una dimensión ya que la gran diferencia entre estos movimientos es simplemente que estamos agregando una dimensión más entonces de esa manera y ya para ir terminando la clase de hoy este movimiento en sí o sea esta forma de escribir al espacio ya sea entre dimensiones va a tener sistemas coordenados también simplemente con una dimensión más en ese sentido el sistema vamos a tener el sistema coordenado cartesiano que nos va a definir que si antes teníamos la coordenada y tongo j tongo que era por ejemplo la horizontal y la vertical ahora tenemos la coordenada k tongo que va en la dirección bueno en este caso como y tongo y j tongo nos describían el plano por ejemplo la superficie de una mesa la componente k tongo nos describe una componente que es vertical o perpendicular al plano x y entonces en este caso lo voy a poner aquí porque después no se entiende j tongo y tatongo vamos a tener los tres vectores ahí se entiende un poquito mejor que también en las notas lo apuntes cuál va a ser la gracia de estos tres vectores unitarios y por eso a este ya se puede uno puede ya un poco intuir en dos dimensiones tenemos estos dos vectores que son unitarios van a tener las mismas características en el sentido de que todos van a ser ortogonales con todos eso quiere decir que esos productos puntos entre vectores unitarios van a ser siempre cero y por otro lado como estamos en tres dimensiones va a existir el producto cruz que si se acuerda del producto cruz siempre define un vector que es ortogonal o perpendicular a los dos vectores que definen el producto cruz entonces por ejemplo si hacemos y tongo producto j tongo que significa hacer la regla de la mano derecha sobre ese vector producto cruz de ese vector nos va a dar un vector que es perpendicular a ambos que es k tongo si hacemos j cruz k nos va a dar y tongo y si hacemos k cruz i nos va a dar j tongo de esa manera esas van a ser las reglas básicas para el sistema de coordenadas cartesiano más que la derivada en función del tiempo de cada uno de esos tres vectores unitarios nos va a dar z entonces por ejemplo un vector posición en tres dimensiones va a agregar va a tener este término extra que es la componente vertical con la componente k tongo antes nosotros estábamos hasta acá ahora tenemos hasta acá agregamos la componente z si hacemos la derivada vamos a obtener el vector velocidad y si se acuerdan como las derivadas de nuestro vector unitario dan cero es simplemente la velocidad en tres dimensiones es la velocidad en horizontal en la componente por itongo la derivada de la posición longitudinal por decirlo así o sea de la otra componente que está en el plano por la componente j tongo más la velocidad de la componente vertical por k tongo la aceleración que es la segunda derivada va a ser x dos puntos por itongo y llega a dos puntos por j tongo y z dos puntos por k tongo entonces si se dan cuenta si yo les tapase esto que está ahí ustedes me dicen que el movimiento en un plano y cuando nos vamos al movimiento en tres dimensiones en coordenadas cartesianas simplemente hay que agregar esos dos términos ya sea las componentes asociadas al z a la componente z que está asociado con el vector unitario k tongo o k gor muy bien entonces de la misma manera que hicimos con las coordenadas cartesianas podemos hacer con las coordenadas cilíndricas y en ese caso las coordenadas cilíndricas ustedes las pueden pensar como una generalización de las coordenadas polares pero agregando una componente más ya no es directamente una generalización porque en tres dimensiones podemos tener las coordenadas cilíndricas que son como las polares pero también las coordenadas esféricas que también son como las polares ya que tenemos una dimensión más podemos jugar un poco con las combinaciones de vectores unitarios pero en este caso imagínense que las coordenadas cilíndricas es las coordenadas polares en el plano más una componente vertical que viene asociado al mismo k tongo de las coordenadas cartesianas entonces como es una mezcla entre polares más altura más k tongo en ese sentido un vector cualquiera en coordenadas polares va a estar definido por su componente asociada a la distancia radial en el plano en el plano x y que está asociado con el retongo la distancia o la componente asociada al vector teta tongo que también vive en el plano y una componente asociada a k tongo que es la componente que sale del plano que apunta hacia arriba o hacia abajo del plano que nos dice la altura hacia arriba o la altura hacia abajo eso que quiere decir que cuando hagamos los vectores unitarios las derivadas de los vectores unitarios porque vamos a querer calcular una velocidad como siempre porque estamos viendo la cinemática o una aceleración nos van a aparecer exactamente las mismas reglas que en las coordenadas polares y que en la recién vista coordenada cartesiana entre dimensiones en el sentido que el retongo punto va a ser igual a theta punto theta tongo theta tongo punto va a ser igual a menos r punto r tongo y k tongo punto va a ser simplemente cero porque viene de las coordenadas cartesianas entonces entonces ya con eso ustedes pueden imaginarse que el vector posición que a veces se define como x vector o ro vector o r vector dependiendo la notación del libro que estén usando va a tener la parte asociada a la distancia en el plano r por el retongo más la componente que está asociada con la vertical que sería z por k tongo si hacemos la derivada para encontrar la velocidad va a aparecer la velocidad de las coordenadas polares más la componente vertical de la velocidad de las componentes de la componente cartesiana vertical y si hacemos la aceleración ya ustedes ya pueden intuir que hacer la aceleración que volverá a ser una derivada les va a dar la componente polar que está asociada a la velocidad y que está asociada con esto entonces tenemos estas tres burbujas que son iguales a lo que teníamos antes en un plano pero lo único nuevo es que ahora tenemos z por k tongo para la posición z punto por k tongo para la velocidad y z dos puntos por k tongo para la aceleración entonces si se dan cuenta no hay una 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 complicación más allá de agregar una pieza más es como un lego teníamos antes dos dimensiones y ahora enchufamos otra pieza que es la tercera dimensión y yo sé que puede ser complicado en el sentido si tenemos que calcular algo en tres dimensiones va a ser mucho más largo que calcularlo en dos dimensiones pero el punto que estamos hablando hoy es la estructura de la cinemática en el contexto de mecánica vectorial es básicamente la misma estructura en todos los casos tenemos que la velocidad el vector velocidad ya sea en uno dos tres dimensiones es la derivada del vector posición ya sea en una dos tres dimensiones y lo mismo con la aceleración y vamos a poder cambiar de la aceleración a la velocidad a través de la integral etcétera 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 trabajando ahora la última generalización que esto se va muy lejos del espíritu del curso o por lo menos del curso que se da en los n son las coordenadas esféricas pero las coordenadas esféricas imagínense que ustedes tienen una esfera el globo terráqueo por ejemplo entonces tienen que todos los puntos por sobre el globo terráqueo están asociados con un vector posición desde que emerge desde el centro de la esfera y para poder definir la dirección de este vector posición necesitamos las coordenadas angulares como en el caso de la tierra longitud y latitud pero en coordenadas esféricas vamos a tener dos ángulos el ángulo theta y el ángulo phi y vamos a proceder de la misma manera en este caso las coordenadas esféricas vamos a tener tres vectores unitarios iguales el vector retongo tetatongo y fitongo si se dan cuenta tres dimensiones significan tres vectores unitarios siempre no importa el sistema de coordenados que estén utilizando van a tener que existir tres coordenadas que son tres vectores unitarios que van a ser ortogonales y el número de vectores unitarios está asociado con el número de dimensiones con el cual ustedes están estudiando el movimiento si estamos en el plano son dos estamos en tres dimensiones son tres y si estamos en el línea recta solamente tenemos una dimensión bien esto es un extra esto es un extra no es parte del curso en sí solamente para mostrarlo para que ustedes sepan que existen que existen bien y para terminar ya que con esto ya cerramos un poco y la clase del lunes de la otra semana ya que recuerden que este viernes no vamos a tener clase nos vamos a centrar en hacer ejercicio por eso estoy pasándole esta materia también vamos a tener la versión en tres dimensiones de las coordenadas intrínsec en ese sentido al igual que antes teníamos el vector tangencial el vector normal y en este caso como estamos en tres dimensiones vamos a agregar otro vector que se le llama el binormal entonces si teníamos que antes teníamos la velocidad para allá que nos fijaba el tangencial y el normal que era ortogonal ahora va a salir uno que sale hacia afuera de la pantalla por decirlo así que se le va a llamar binormal y es ortogonal al tangencial y al normal esto también es un ex las componentes intrínsecas en tres dimensiones es una una continuación solamente para que ustedes sepan que existen y que es posible poder definir definirlas en un movimiento tridimensional pero en ese sentido no es parte del curso en sí las tres dimensiones las dos dimensiones sí las intrínsecas en dos dimensiones sí son parte del curso muy bien entonces eso que quiere decir que nosotros para poder definir por ejemplo el vector unitario binormal lo podemos usar en términos de los productos cruces entre la velocidad y el vector aceleración y de esa manera nosotros definimos nuestros tres vectores unitarios y con eso nosotros ya estamos felices con esta definición imagínense imagínense que estos vectores unitarios si ustedes pensan que cuando definimos los vectores intrínsecos la coordenada intrínseca nosotros teníamos hablé del caso del ejemplo de un auto que se mueve en el plano básicamente que avanza y gira hacia la izquierda a la derecha dependiendo para donde están apuntando las ruedas que eso nos definía básicamente el vector tangencial y el vector normal imagínense que las coordenadas intrínsecas en vez de moverse en un auto se mueven en un avión vamos a tener que el avión aparte de ir hacia adelante que va a estar definiendo la componente tangencial a su movimiento hacia donde apunte el vector velocidad del avión nosotros vamos a tener los casos que el avión gire hacia la derecha que va a estar definiéndonos en este caso el normal y si el avión sube por ejemplo nos va a estar indicando la componente binormal dependiendo como el avión se esté moviendo estas tres componentes van a estar apuntando dependiendo al movimiento no sé si me agarran la analogía pero imagínense simplemente que si van en un avión como piloto ustedes están les resulta un poco más natural este sistema de vectores unitarios muy bien como se nos acabó el tiempo de hoy vamos a el vamos a trabajar o sea básicamente vamos a si tienen dudas preguntas yo sé que esta materia puede ser un poco complicada si es que antes no la han visto pero como les decía antes esta es una materia que requiere por lo menos que se sienten una vez y la escriban ya sea simplemente que la escriban pero que vayan intentando hacer los distintos pasos matemáticos que van desde una derivación a la otra describiéndolos velocidad aceleración etcétera 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 haciendo las derivadas dándose cuenta cómo se van componiendo los distintos términos lo hacen una vez y con eso van a entender mucho mejor los conceptos que están detrás entonces lo único que les pido es que intenten hacer estas derivaciones de los términos y que intenten ya que ahora en la tarde les vamos a subir la guía de ejercicios intenten hacer los ejercicios que les dejamos de guía el lunes vamos a hacer ejercicios para repasar esta parte de las coordenadas cartesianas intrínseca y polares etcétera y así de esa manera ustedes ya están preparados para la prueba corta que viene el próximo viernes no este viernes que es feriado sino el viernes de la siguiente semana muy bien si tienen dudas o preguntas voy a parar la grabación para que si tienen ese tipo de preguntas me las podamos hablar más tranquilos y ya el resto la clase va a estar grabada va a estar en el canal de YouTube así que lo pueden ver ahí y ya el resto y ya el resto Gracias por ver el video